Ya sabéis que soy un gran fan de los auriculares de Apple, desde la primera generación los he estado usando, pasando por los AirPods Pro y ahora tenemos los AirPods de tercera generación. Aquí que vamos a hacerle una review, os voy a dar mis impresiones de estos auriculares, si valen la pena, si no, en qué han mejorado, en qué no, así que vamos allá. Y antes de nada, si queréis comprar estos auriculares Soys de España y por ejemplo queréis probarlos en una tienda, yo os aconsejo Katwin, ¿vale? Ya sabéis que es el mayor distribuidor de Apple en Europa, a mí me los han cedido para hacer esta review y además suelen tener más disponibilidad que en las Apple Store. Estos auriculares ya sabéis que no vienen con almohadillas, creo que es importante probarlos, así que si no tenéis una Apple Store cerca, ya sabéis que Katwin es un distribuidor oficial de Apple, por tanto vais a poder comprarlos con las mismas condiciones y además puede que encontréis mejores precios. Así que os dejo los enlaces en la descripción por si os interesa. Creo que soy de los usuarios que más utiliza los AirPods en el día a día, prácticamente los tengo en mis orejas para escuchar música, para hacer ejercicio y al fin y al cabo para responder llamadas, etcétera, etcétera. Soy un usuario bastante, bastante asiduo de estos AirPods, así que creo que este análisis os lo voy a dar con total sinceridad. Vamos a empezar por algo que me ha llamado la atención y es el diseño, ¿vale? Porque en cuanto a diseño sí encontramos algunas diferencias con los AirPods Pro, en este caso parecen un símil directamente si le quitamos las almohadillas y vosotros estaréis pensando, Manu, realmente son cómodos, no se te caen y lo cierto es que yo tengo una oreja tirando a pequeña, ¿vale? También os digo, no creo que esto se pueda aplicar a todo el mundo, pero en mi caso se adaptan perfectamente, lógicamente Apple ha pensado en esto y tienen un tamaño medio que se puede adaptar tanto a orejas pequeñas como a orejas grandes para que no se caigan. Yo os digo que en mi caso ni moviéndome ahí como si alguien me hubiese pegado se van a caer y aguantan perfectamente. Si los comparamos con los AirPods Pro en la oreja prácticamente son iguales, poca gente va a encontrar la diferencia. Eso sí, creo que estos AirPods de tercera generación se meten un poquito más hacia adentro, pero desde el exterior creo que parecen unos AirPods Pro. Si los miramos más de cerca podremos encontrar con que este año ya no tenemos esa pulsación en la parte superior, sino que tenemos los controles como en los AirPods Pro. Vamos a poder pulsar una vez para pausar la canción dos veces para así avanzar o tres veces para ir hacia atrás. Manteniendo pulsado tendremos a Siri y estos controles también nos lo dirá en la hoja que aparece directamente si hacemos el unboxing, ¿vale? Porque nos encontraremos también con un cable USB-C Lightning para que podamos cargarlos, pero ya sabéis que la caja de estos auriculares tiene carga inalámbrica y podremos cargarlo en una estación estándar de batería inalámbrica o también a través de MagSafe porque sí son compatibles y además se pegan con bastante fuerza. Podemos levantarlos directamente cuando está en este cargador MagSafe, vamos, que se adhiere al cargador como si utilizábamos un iPhone. También es resistente al agua y al polvo IPX4 que en este caso nos salvará la vida si está lloviendo, queremos salir a correr o directamente si está lloviendo se nos caen y, bueno, pues lo queremos recoger del suelo. No os tiréis a la piscina con ellos porque no llega a tanto. Incluso, bueno, pues la caja también es resistente al agua pero muchísimo ojo siempre con cuidado porque esto tampoco entra en garantía. Pero bueno, ¿se nota en cuanto a sonido? ¿Vemos alguna diferencia con los AirPods Pro o con los AirPods de segunda generación? Pues ya os digo yo que con los AirPods de segunda generación sí se nota la diferencia y con los AirPods Pro he querido deciroslo directamente al momento. Voy a hacer una prueba y ahora mismo tengo puestos los AirPods Pro, así que vamos a ver cómo suena. ¿Vale? Voy a usar la misma canción, lógicamente, si no, no tendría mucho sentido. Estoy muy acostumbrado a los AirPods Pro, este sonido me es muy familiar. Vamos a probar ahora con los AirPods 3 a ver si hay diferencia. El aislamiento, lógicamente, sí se nota bastante, ¿no? Al mismo volumen. Yo creo que es un pasito por debajo. Se siguen escuchando muy equilibrados, se siguen escuchando muy bien. Pero sí noto que como que tengo que darle un poco más de volumen para que se escuche al mismo nivel, ¿vale? No soy un experto en audio, pero sí estoy notando como que a volúmenes altos prácticamente el 99% de la gente no notaría la diferencia. Pero sí que en volúmenes bajos parece como que sí hay diferencia. Al menos a una primera audición en alguien que no es profesional. ¿Ahora estoy escuchando en el derecho? Sí, la verdad que sí se nota. No entiendo de frecuencias, no entiendo de sonido profesional, pero sí entiendo de sensaciones. Y al menos la sensación de que están un pasito por debajo los AirPods 3 de los AirPods Pro. Aún así, creo que es interesante escuchar los dos y realmente que cada uno sienta las diferencias. ¿Esta diferencia es relevante en el día a día? Pues diría que prácticamente no, ¿vale? Lógicamente la cancelación de ruido tiene muchísimo más sentido cuando estamos al lado o simplemente moviéndonos por ambientes más ruidosos. Mientras que los AirPods 3 son más para hacer ejercicio, estar en ambientes donde no necesitamos esa cancelación de ruido. Queremos unos dispositivos un poquito más baratos, equilibrados y al fin y al cabo que nos permitan escuchar música en cualquier momento. Y si además no nos gustan las almohadillas o no son tan cómodas como es mi caso, creo que son prácticamente perfectos. En cuanto a batería, la verdad que Apple siempre es un poquito conservador con estos AirPods. Nos dice que durará 6 horas si no tenemos el audio espacial activado y es totalmente cierto. Dura 6 horas y un poquito más siempre nos da algo de margen y si los tenemos constantemente en la caja nos va a durar hasta 30 horas seguidas. Por lo que considero que es una muy buena batería que normalmente nos dará para todo el día sin ningún problema si lo utilizamos constantemente como yo. A la hora de desplazarnos por la calle con ellos, lógicamente sí echamos de menos cancelación de ruido. Sobre todo si nos movemos en ambientes muy ruidosos, pero si lo solemos utilizar en casa para escuchar música o en la calle y no vivimos por una ciudad muy grande donde haya ruido constante. Creo que es una muy buena opción aún sin cancelación de ruido que normalmente yo tampoco lo utilizaba porque a veces me aislaba tanto del mundo que no me enteraba de lo que pasaba a mi alrededor. Así que la verdad que no hay mucho más, son una evolución bastante sólida, bastante positiva de los AirPods de segunda generación. Estos días estaré subiendo vídeos comparándolo con los AirPods Pro para que podáis ver un poquito más las diferencias en detalle. Y ya os digo, realmente son unos auriculares que en cuanto a precio sí se asemejan mucho a los AirPods Pro en algunas tiendas que han bajado de precio. Pero creo que estos auriculares están dirigidos a un tipo de persona diferente, ¿vale? Una persona que escucha música, quiere fiabilidad y sobre todo quiere formar parte del ecosistema Apple o simplemente está dentro. Si tienes un iPhone funcionará perfectamente, tiene audio espacial para que podamos aprovecharlo tanto en canciones y aplicaciones que estén disponibles. Por lo que será muchísimo más cómodo si lo utilizamos con dispositivos de Apple. Ya sabéis que el ecosistema es prácticamente perfecto, el emparejamiento es instantáneo con nuestros dispositivos de Apple y también os tengo que decir que podremos utilizarlo con cualquier dispositivo Android. Eso sí, algunas cosas pues no irán tan fluidas o no funcionarán correctamente. ¿Vale más la pena que los Pro? Pues en este caso vosotros tendréis que decidir. Estos días subiré la comparativa con los Pro y os seré totalmente sincero. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un poco mis primeras impresiones pero prácticamente es una review completa porque no hay mucho más. Dejadme en los comentarios si os lo vais a comprar, si es un dispositivo que teníais ganas, si os parece que la evolución es positiva o si echáis de menos algunas cosas. Así que nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Chicos, chao.